Hola que tal robianos bienvenidos a vuestro espacio favorito de realidad virtual programa número 7 atacamos y es que la realidad virtual sigue imparable sigue su curso hola que tal harold hola que tal muy buenas a todos aquí estamos otra semana más ya llevamos siete programas bueno vamos cogiendo ritmo y esta semana la verdad que llegan bastantes noticias tenemos novedades de sony oculus sigue dando que hablar y en nuestro espacio de charla tenemos a un invitado especial se trata de fernando garcía creador de la aplicación de gate es una plataforma multipropósito de realidad virtual de la que hablaremos más tarde si la verdad que los españoles siguen apostando por la realidad virtual y prueba de ello hay diversos cascos en los que se está trabajando y que hablaremos bien y comenzamos con las noticias de esta semana empezamos hablando de juegos y es que los chicos de sin de land beyond han podido probar en las oficinas de oculus vr pues su juego con los prototipos de oculus hd y también por supuesto con el crystal code el último modelo que presentó oculus en el cest de las vegas y bueno la verdad es que sólo hemos podido ver alguna imagen con ellos con los dispositivos puestos pero sí que hemos podido ver el juego algunos vídeos nuevos y bueno se trata de una aventura digamos una especie de viaje a través de la muerte la verdad es que a mí me recuerda un poco a limbo también aunque no tiene o sea limbo era 2D no tiene que ver con este juego que es 3D pero la verdad es que pinta muy bien si hoy hace poco han sacado un vídeo demostrativo en una vagoneta al más puro estilo indiana yon como dice juan en la noticia y la verdad que tiene tiene pintaza además es con el motor del unreal y pinta espectacular si la verdad es que hay que destacar que normalmente con este motor yo aprecio bueno ya sabemos la calidad del motor de un real la verdad es que a mí me suele impactar más las demos del UDK que las de Unity si, las de estas más chulas ok vamos a ver vamos a ver estamos comandos Hoy te doy el destruidor poderoso de mortales. Te doy Oculus Maximus. Sí, la verdad es que ya ha sacado su campaña en Kickstarter con un objetivo bastante alto, la verdad es que todo hay que decirlo, son 225.000 dólares. Lo vemos un poco excesivo, pero bueno, ya hemos visto casos en los que pensábamos que no iban a llegar y en el último día se salvaron. Pero actualmente llevan unos 4.192 dólares, hay 79 ya que lo apoyan y la campaña termina el 21 de marzo. Y bueno, qué decir de este juego, las posibilidades que tiene, el manejo con nuestro Hydra, nuestro Sten de las armas. Ya lo comentábamos en el programa pasado que Kingdom Come Deliverance era un juego que tendría combates con espadas y pensábamos ahí en las posibilidades. Sí, lo que tiene que estar impresionante es jugar en multiplayer. Tú imagínate, tú ahí con tu casco y yo con el mío y combates ahí a muerte. Sí, sí, como gladiator, ahí los dos ahí contra lo que nos salga. Contra Juan, lo que es un experto, ya tenemos que batirlo. Y de la arena pasamos al género de terror. Nos adentramos en una mansión tenebrosa. Se trata de Spectre, es un juego que quedó finalista en los VR Jam. Y bueno, tendrá su modo multijugador y en vez de contar flags o banderas, se trata de contar sustos. Se trata de asustar a tu colega o a personas que no conozcas. Y tiene buena pinta ahí en el vídeo que podéis ver en la página. Aparecen las reacciones de la gente y se llevan sus sustos. Es un juego aún muy verde que tendrán que desarrollar, pero bueno, no hay que perderle la vista en su campaña. Sí, es bastante curioso. Y como no, el aliciente de poder utilizar el dispositivo Razer Hydra o Sten. Esto ya sabéis que incrementa la inmersión en el juego. Y yo creo que es algo necesario para la realidad virtual. Y yo creo que es algo necesario para la realidad virtual. Lo que escuchan es EVE Valkyrie, el primer título copublicado por Oculus VR. Se trata de un juego de naves bastante curioso, desarrollado por CCP Games, creadores de EVE Online y DOOS 514. Y que ya pudimos ver el año pasado en el E3, que ganó bastantes premios. Y también fue una de las demos que se probaron en el CES de Las Vegas recientemente con el nuevo prototipo de Oculus, el Crystal Cove. Y bueno, qué decir de este género y las posibilidades que tiene. Hay mucha gente que está esperando ya Star Citizen, pero lo que es seguro es que este año podremos disfrutar ya de este primer título. Sí, la verdad que el género de la simulación se va a aprovechar de la realidad virtual al máximo. Y la verdad que los vídeos que hay de momento pintan alucinantes. La gente del equipo se quedó muy contenta al visitar Oculus VR y me quedo con una frase que dicen que es una descarga de adrenalina al ver explotar un caza mientras nos pasa por encima de la cabeza. O sea, imagínate ver una nave y cómo te explotas a toda velocidad y tener que agacharte para esquivarla. Me gustaría aclarar también que he dicho que estaría este año, pero claro, todo depende si el Oculus Rift llega o no en Navidad, o sea, en el último cuarto del año. Así que es posible que se vaya a 2015. Bueno, esperemos que no. También como curiosidad comentar que The Witness ha confirmado que tendrá soporte para Oculus Rift. Para los que no se acuerden de The Witness, se trata de aquel juego que comentaban que tenía compatibilidad con el supuesto HMD de Sony, el para PlayStation 4, y también que funcionaba con el prototipo de realidad virtual de Valve. Y bueno, pues visto lo visto, va a ser compatible con todos los dispositivos. Si de verdad llega a salir el HMD de la PlayStation 4 de Sony. Bueno, y qué decir de esta música, un gran juego sin duda de Alester. Juan lo ha hecho un gran vídeo en el que podéis disfrutar un poco de esta gran banda sonora, de este gran motor. Es una pasada, no os perdáis el vídeo. Y para quien tenga la oportunidad, que tenga un DK1 en casa, pues para poder probarlo tiene que utilizar el Grubber Virejo, que a partir de la versión 2.0.2 ya introdujo una compatibilidad bastante buena con The Alester. Y bueno, una experiencia bastante interesante. Esta semana nos llega una adaptación del emulador de Spectrum para Oculus Rift. Se trata de una sala virtual en la que tenemos nuestro ordenador Spectrum bien recreado, el Sinclair ZX Spectrum 2 con 128K. Y bueno, la sala también está decorada un poco en plan de los 80. Si no me equivoco, tenemos un póster de Sabrina. Y bueno, la verdad es que yo, como sí que tuve un Spectrum, pues me trae bastante nostalgia el poder vivir esos momentos. Y habrá personas que se pregunten qué sentido puede tener hacer este tipo de adaptación, meterlo dentro de la realidad virtual. Yo, desde mi punto de vista, aparte de la curiosidad, del verlo ahí, verte en una tele de los años 80 y recordar viejos tiempos, lo veo también, pues que a lo mejor, suponiendo ya un caso en el que llevemos nuestro móvil o una pantalla más pequeña, pues la posibilidad de verlo más grande. Es como el cine virtual, que podemos tener una pantalla bastante gigantesca y sin necesidad de tener un proyector en casa. O sea, no sé, yo por mi parte sí que lo veo bastante... No, es una muy buena iniciativa porque tú imagínate, hoy en día aún puedes encontrar televisiones de tubo, pero dentro de X años hay gente que no va a saber lo que es una maldita televisión de tubo y con una simulación de este tipo de realidad virtual te puedes ver jugando en una tele de los años 80, yo qué sé. Sí, sí, sí. Está muy bien pensado. Así que no nos queda más que felicitar a Jumbo por el gran trabajo y saber que hay un hilo creado en el foro para que podáis poner vuestras dudas y sugerencias. Si está en pleno desarrollo podéis ayudarle a detectar fallos o sugerencias, lo que queráis. Y lo que suena es Dream, un interesante juego que trata sobre el mundo de los sueños. Y bueno, ayudaremos a nuestro amigo Howard Phillip, un joven que desarrolla una gran obsesión por sus sueños a completar numerosos puzzles, secretos, horrores que tratan en su errática vida. Así que comentar que el juego se puede probar ya anticipadamente a través de Steam y tiene algunos fallos en cuanto a velocidad y compatibilidad con Oculus Rift pero bueno, esto irá mejorando poco a poco. Es un juego que pinta bastante interesante. Otro juego interesante sobre el espacio es Adrift, un juego desarrollado por Adam Orth. Adrift, esta persona estuvo trabajando en Microsoft, al final la dejó por unas movidas, por decirlo así y está desarrollando un juego bastante inmersivo en el que, bueno, se supone que es parecido a la película de Gravity y tendrá una forma de jugar parecida a lo que sería Pioshock. Es decir, iríamos viendo, escuchando audios para enterarnos de la historia y meternos más dentro del papel del protagonista. Y bueno, qué decir de que se trata de un juego en el que experimentaremos la gravedad cero. Y yo esto, la verdad es que con el Oculus Rift, bueno, con el DK1, no dudo en que tiene que ser una experiencia un poco difícil para aquellos que no están muy acostumbrados y que tienden a marearse. Vamos, yo, por lo que tú has dicho, Alejandro, yo creo que tú quizá no te marees, ¿no? Eso es de aguantar dos horas con The Arster. No, de todas maneras, yo este juego me lo imagino con grandes posibilidades. No lo veo aún para el DK1. Pero imagínate con más periféricos, tipo, iba a decir viento, estamos en gravedad cero, ¿no? Pero algo que te produzca la sensación de estar como... Es que este juego me imagino jugando tirado en el sofá, o sea, cambiando de posiciones para que sea realmente más inmersivo. No me imagino jugar sentado a este juego. También es curioso lo que comentan, o sea, en los comentarios nuestros robianos, que puede llegar a marear incluso en un monitor, a veces, cuando estás ahí girando, ¿no? Poniéndote boca abajo, o sea, juegos de estos que te pones por la pared, o sea, en el techo, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez también, quizá por estar cansado y tal, pero no sé, diría que eso es curioso el ponerte ahí... Bueno, confiaremos en el posicionamiento absoluto de las nuevas versiones de Oculus y los mareos desaparecerán. Es que es lo que te frena realmente. El otro día le puse a un amigo la demo de Batman, iba perfectamente hasta de repente se acerca a una barandilla y echa el cuerpo para adelante y me dice... Ostras, ¿qué pasa? No me sigue. Pues con algo tan simple como eso, fuera mareos. Y John Karmark vuelve a hacer noticias. Parece que empiezan a aclararse los motivos de su salida de ID Software y parece ser que, en definitiva, Cinemax, que es quien pone la pasta en ID Software, no le dejó desarrollar contenido de realidad virtual, como por ejemplo para Doom 4 o sus nuevos proyectos. Y bueno, él sacrificó eso por Oculus. Y nos parece bien que un tío tan grande apueste por la realidad virtual. Es una pena que grandes títulos como Doom o Wolfenstein, sus nuevas entregas que están en desarrollo, pues no sepamos ya que vayan a ser compatibles con Oculus Rift. Aunque bueno, yo creo que sí que al final acabarán saliendo, ¿no? Porque si esto tira para adelante, todo el mundo se va a querer subir al carro. Pero la verdad es que también se comentaba que si no hubiera ocurrido esto, pues John Karmark habría mostrado una demo de Wolfenstein de New Order, compatible con Oculus Rift. Pero sí, yo creo que ha hecho algo importante. Y es que si no le dejan hacer lo que le apasiona ahora mismo, pues se va a otro sitio. Y yo creo que vamos, es John Karmark y no hace falta decir nada más. O sea, donde quiera, pues... Continuamos con una mala noticia, ya que Atreyu, roviano desde los inicios, no ha conseguido la financiación necesaria para su 3deva, que es una carcasa pensada para tablets de 7 pulgadas en principio. Pero bueno, la cosa no queda ahí. Y Atreyu ha comentado con Realo Virtual que va a buscar financiación en Rumanía para poder fabricar los moldes. Y de no conseguirla, pues ya hablaría con los que sí que apoyaron la campaña para devolverles el dinero o buscar otros materiales más baratos para a través de una tienda virtual pues llegar a vender unas carcasas un poco más económicas con no todas las características que tendría 3deva para los ajustes de la distancia focal y tal. En este caso solo permitiría la distancia focal, el ajuste. Pero bueno, la cosa no queda ahí. Le deseamos mucha suerte. Y también comentar que el B-Walk, el andador que fue el primer proyecto con el que Atreyu empezó a hablar, pues no están muertos. Según comenta Atreyu, presentará una campaña en Kickstarter esta vez donde cuidará más la presentación, ¿no? Que sabemos que, bueno, en este caso ha llegado a influir un poco en el éxito de la campaña, ¿no? Pues sí, le deseamos lo mejor y esperemos que tenga suerte. Y pasamos un poco ahora a la prensa rosa y como no podía ser menos, hablamos de Sony y es que hay nuevos rumores sobre su casco. Parece ser que alguien que no se sabe quién es ha probado su HMD y dice que está al nivel de Valve que va muy bien y nada, la noticia la podéis encontrar en ROAD2VR. Normalmente es una página seria, pero bueno, lo debemos calificar como un rumor. No hay nada. También se ha comentado que para lograr el posicionamiento absoluto este supuesto casco de Sony utiliza la cámara, algo parecido a la cámara que incorpora la PlayStation 4, que es una cámara estereoscópica. Así que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a ver si llega ya el GTC de marzo y sale ya por fin algo real y anuncian ya de una vez y se dejan ya de rumores. Y bueno, hablamos ahora de la realidad virtual en España. Hay ya varias empresas que están investigando y trabajando en crear también cascos de realidad virtual. Uno de ellos son la empresa Brelia que crea su URA. De momento no hay muchas especificaciones. Dicen que tiene un amplio FOB, una altísima resolución, pero no tenemos aún los datos. Pero bueno, puede pintar bastante bien. Así que estaremos muy atentos. Y luego también en Valencia se está desarrollando el proyecto Ciclope, un HMD de 170 grados de FOB. Sería un poco grande. Ambos cascos se ven bastante grandes, pero la verdad que es una grata sorpresa que en España se desarrollen productos de este tipo. Por otro lado, nuestros vecinos de Roast2R han tenido el privilegio de ir a la Universidad de Miami a probar unas instalaciones de realidad virtual y se pueden ver unos vídeos muy curiosos en los que, como sabéis, a veces la realidad virtual nos pide movimiento. Pues bueno, a este hombre le dejan probar un casco bastante grande, tú hay que decirlo, con dos pantallas. El hombre dice que se ve bastante bien, aunque el ordenador que llevaba puesto en una mochila para poder moverse no era muy potente y iba un poco ahí ralentizado. Pero se ve al hombre a andar en una cancha de básquet y bueno, comenta un poco sus sensaciones y esto da pie a lo que puede venir en un futuro al estilo salas recreativas. Y bueno, como os decía, el tío camina por la cancha y es controlado por otras cámaras que lo graban y lo controlan en todo momento, por lo que la persona sabe un poco en qué posición está y bueno, no se va a chocar ni se va a salir del campo, eso lo va calculando en tiempo real y nada, está bien todo este tipo de iniciativas por parte de universidades por experimentar este campo. Sí, yo lo que comentas de utilizar espacios físicos y movernos en ellos y lo que sería la reinvención también de los salones recreativos, pues la verdad es que sí que le veo bastante potencial, ¿no? Pues de hecho, un equipo de desarrollo cero latenci especializados en realidad virtual inmersiva tiene un proyecto llamado Inversión y uno de sus juegos estrellas es Zombie 4 Smackdown en el que imagínate, estás, yo que sé, en una cochera grande o una sala grande y en ella ves venir zombies, lógicamente, pues una recreación utilizando las dimensiones físicas de esa cochera o ese espacio, pero lo interesante aquí es que, claro, nos podemos mover de una manera real, ¿no? Claro, somos nosotros moviendo sin un andador y yo esto me recuerda a lo que comentaban con el prototipo de Valve, el poderte mover, el asomarte, el disparar ahí a los zombies que vengan, ¿no? Y más imagínate jugar ahí con otros compañeros. Yo, si sacan una recreativa así, vamos, estaría seguro que le echaría monedas. Yo lo veo muy interesante pero no será fácil de hacer porque si tiene grandes dimensiones y acotas virtualmente bien el perímetro y las cámaras te controlan cuando te tienes que parar porque tú ves una pared y te paras porque está la pared y porque te vas a salir del campo. Pero tú podrías tocar esa pared físicamente. Exactamente. Pero tú imagínate si te meten varias personas a la vez. O sea, se tiene que controlar muy bien para no chocarte. Es difícil. Claro, pero si esto se hace bien, yo qué sé, por imaginar que te puedas editar ahí tu espacio físico del que dispones, ¿no? Y lanzar ahí, venga, vamos a soltar aquí zombies y a matarlos. Sí, está bien. Pero bueno, van a estar también los andadores que ahí sí que no te puedes salir. Pero tú imagínate en una habitación ahí como unos zombies y te vuelves luego con los zombies, le pegas un viaje al compañero al lado y estampas el casco ahí. Pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Pero bueno, es una buena iniciativa. A ver en qué queda todo esto. Más cosas. Ya están disponibles los vídeos de los Steam Days. No os lo perdáis porque podéis ver ahí la conferencia de Palmer Rookie, de Michael Abras. Es muy interesante. Tenéis ahí todos los vídeos y no os lo perdáis. Además Steam nos sorprende esta semana liberando el código fuente del API Steamworks VR. Es un API que nos permite desarrollar para nuestros dispositivos que sean compatibles con todo tipo de juegos. Es decir, si el juego implementa ese API, pues nosotros nuestro dispositivo lo adaptamos para ese API y podemos utilizarlo de manera sencilla en el juego en el que lo utilice. La verdad es que esta iniciativa es fabulosa. Pretende maximizar la compatibilidad de todos los dispositivos de realidad virtual, lo cual es algo que hay que elogiar a Valve. Sí, como siempre un placer trabajar con ellos así, facilitar siempre la vida a los desarrolladores y nada, una muy buena noticia porque van a salir más juegos, más demos. Un ejemplo sencillo para que nos entendamos vendría a ser por ejemplo si un juego implementa el API para el tema de andar, pues podríamos utilizar de manera sencilla nuestro Virtuiz Omni o quitar el Virtuiz Omni y enchufar nuestro Cybris Virtualizer de manera transparente para el juego. Y entramos en tiempo de tertulia. Si ya la semana pasada en el último Robcast hablamos un poquito de TheGate, esa plataforma virtual, esa interfaz que nos va a facilitar muchísimo la vida, hoy tenemos a un invitado muy especial, a su director técnico y uno de sus creadores, tenemos aquí a Fernando. Muy buenas, Fernando. Buenas tardes, quisiera daros las gracias por la invitación al Robcast. Me parece una iniciativa fantástica. Nada, las gracias a ti por estar aquí y antes de empezar ya con el tema, nos gustaría saber un poco, pues eso, que nos cuentes de dónde vino tu afán por la red virtual un poquillo, ¿no? Pues, yo creo que esto viene de pequeñito. Yo el desde pequeñito he vivido un poco la tecnología, era de estos chicos del Spectrum, de los 8 bits y era un apasionado de los ordenadores y tal. Entonces, yo creo que el primer hito que me marcó fue de pequeñito, tendría yo 12 años o 14 años y leí un artículo en el muy interesante donde se desgranaba un poquito en los primeros, en los primeros intentos de realidad virtual y eso se me quedó absolutamente marcado. luego hay un segundo hito que fue cuando la 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 expo de Sevilla en el 92 ya no era tan pequeñito y me encantó probar uno de los primeros aparatos que no sé si lo conocéis o menos que sí el virtuality. Yo estuve allí en la expo pero no tuve la oportunidad de probarlo, la verdad es que era demasiado pequeño. me encantó fui con mi hermano también que es un apasionado de este tema y hacíamos bueno hicimos colas varias veces para ponernos el cacharro el cacharro no tenía absolutamente nada que ver con el óculos ni nada de eso pero tenía como una magia impresionante. Ya por curiosidad ya que no pude probarlo que lo que o sea ¿recuerdas que demo tenía o que consistía? Sí era como como una plataforma donde te te daban un joystick que el joystick si tenía o sea estaba posicionado de tal manera que donde movías el joystick veías como tu mano muy muy poligonal todo y sí 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 y ibas paseando por una plataforma y tenías que coger pelotitas y objetitos y tal y estabas vamos obviamente aquello iba era todo muy primitivo pero era un primer acercamiento muy interesante estar ya dentro la verdad que hay mucha gente que lo comenta es el referente para casi toda la gente que ahora te habla de realidad virtual siempre te comentas yo probé esto en la expo o sea es que marcó a mucha gente la primera vez que la gente se metía ahí un poco dentro de la realidad virtual había había colas importantes en el aparatito ese yo también pasé de cerca y no lo probé ya es qué pena y bueno entonces de ahí luego qué ocurrió bueno pues pues ahí siguió un poquito la pasión por estas cosas parece que parecía que la tecnología no estaba preparada aún y otro hito un tercer hito fue sobre el año 2010 la mayoría de las personas que trabajamos en este proyecto trabajamos en el sector TIC de tecnología y fuimos invitados dos o tres personas a un demostrador de realidad virtual como una un demostrador una una sala experimental de realidad virtual patrocinada por la Junta de Andalucía y tal y se habían gastado muchísimo dinero y fuimos ahí y la verdad es que salimos absolutamente decepcionados o sea fue un fiasco y que aquello no tenía nada que ver con lo que con lo que teníamos en la cabeza nosotros en absoluto entonces desde entonces yo creo que fue el tercer hito y desde entonces empezamos a idear como una plataforma que bueno plasmamos en un documentito y desde hace un año año y poco estamos estamos trabajando ya en The Gate ha estado muy bien porque cuando salió el kickstarter del Rift ya estábamos trabajando entonces nos apuntamos del tirón o sea de cabeza de los primeros como Juanlo sí sí vamos bastante bastante ilusionante que por una vez en la en la vida acertar en algo bueno dices coño voy a ir por este camino tecnológico y parece que va por ahí los tiros vamos a ver la verdad es que se abre un nuevo mundo después de intentos fallidos o muy caros ahora una idea tan simple entre comillas lo que se le ha ocurrido a Palmer con el tema de una tecnología ya bastante experimentada como son el tema de acelerómetros las pantallas de móviles ya bastante mejorada y te encuentras ahora con un mundo a desarrollar ahora es el turno de la gente como vosotros hacer maravillas con estos cascos ¿y cuándo te llegó a ti el óculos? ¿cuándo fuiste el primer? yo creo que o sea yo me apunté en agosto que era ya yo creo que era de los tardíos que me apunté de la primera 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 jornada y yo creo que me llegó puede ser abril o mayo por ahí la verdad es que no no recuerdo más o menos como Juan solo recordar la espera la larga espera es lo que te acordas vamos fue una espera larga pero lo más emocionante fue cuando cuando sabía que el paquetito estaba enviado ya y le hacía el seguimiento está en Londres no ahora está en Bilbao ¿y cómo fue ese primer momento? ¿qué fue lo primero que probaste? con ese maletín bueno lo primero el desembalaje ya fue pura magia como sabéis y luego lo primero que probé lógicamente fue la demo esta del Rift esta la casita esta Tuscany es la mítica y la verdad es que la sensación o sea la sensación de cuando te pones la primera vez los cascos es irrepetible es una patada o sea luego ya estás acostumbrado ¿no? pero esa primera inmersión ves otro mundo totalmente lo cambias todo ya empiezas a creer en que esto sí que tiene futuro y que esta vez no es una broma ¿no? este hombre ha sido bastante listo porque lo que se ha dado cuenta es que se ha aprovechado de la tecnología de los móviles y parece mentira que no se haya dado cuenta nadie antes es que dentro de la calidad de lo asombroso que es el producto a la vez parece una cosa tan simple tan tan o sea a mí me parece súper simple después de ver cascos como los que ha intentado desarrollar yo que sé Sony dices madre mía si es que no te ves a la gente fabricando sus propios que mejoran el DK1 es impresionante sí pero lo que pasa claro que ninguno pienso yo que se ha parado en detalles que le aportan tanta calidad como el shader para contrarrestar las lentes por ejemplo parece una tontería pero no lo es en absoluto o obsesionarse tanto con la con la latencia o sea que si tienes una latencia alta pierdes totalmente la sensación de inmersión entonces esos detalles le han dado esa esa calidad ¿no? Exactamente Hablamos un poquito ya de TheGate cuéntanos un poco ¿qué es TheGate? a los que no sepan nada Mira pues TheGate yo creo que la mejor aproximación es para una persona que no sabe nada es como un escritorio de realidad virtual imaginaos como la pantalla del escritorio de vuestro Windows o de vuestro Linux o de vuestro MacOS pero es realidad virtual entonces desde ahí es el punto de entrada a numerosas aplicaciones y servicios de forma similar como puede ser la pantalla inicial de IOS o algún operativo es todo un entorno visual yo lo estuve probando ayer y la verdad que está o sea yo te felicito felicito desde la realidad virtual felicitamos a todo el equipo la verdad que para lo que para lo que es la resolución que tiene el DK1 a mí me encantó todos los tutoriales todo muy bien explicado y yo vi las fotos antes de probarlo y digo a ver cómo se ve pero está muy bien el movimiento los iconos y también la idea del controlador remoto que habéis hecho lo de aprovechar las pantallas táctiles para controlar lo que es la interfaz o sea quiero decir para seleccionar en el mundo virtual en el mundo este de la realidad virtual no está solucionado el tema de la interacción entonces se nos ocurrió bueno pues que lo más obvio y lo que tiene todo el mundo ahora mismo aparte del ratón y el teclado que es un que son elementos que si no los ves no los controlas bien pues es una pantalla táctil es lo más sencillo y lo que tiene hoy todo el mundo en sus casas sí sí está claro yo creo que se está poniendo de moda esto de combinar ahora lo que es el móvil con otro ya puede ser con otro dispositivo o sea con el ordenador ahí y tal sí a mí me ha gustado mucho el manejo yo lo probé con la tablet con un ipad y la verdad que bastante cómodo yo creo que más cómodo que con el móvil no sé qué te parece a ti que sí o sea yo esto está pensado para tabletas inicialmente o sea el el móvil va a tener mucha mucho protagonismo con el tema de los acelerómetros porque vamos vamos ya ya está integrado y por ejemplo en jueguecitos vas a poder utilizar el móvil moviendo el móvil para manejar el avión o lo que sea sí ya ya habéis pensado habéis pensado incorporar algún otro dispositivo como puede ser el Razer Hydra o el nuevo de Stent o incluso el Lean Motion no sé si lo conoces que este que te bueno que te captura el movimiento de los dedos incluso sí el tema es que The Gate no es un producto pensado exclusivamente para para Oculus Rift ni para un solo un solo dispositivo de entrada aunque han sido las las primeras integraciones o sea con el Oculus Rift y con el con el tema este de las tabletas tanto Android como iOS nuestra idea es añadir drivers para otros dispositivos o sea tanto para el visor de Sony veremos a ver cómo es las antiguas gafas estas Bucics también tienen su SDK aunque la inmersión no es tanta o cualquier otro dispositivo de entrada el Razer Hydra la idea es que el programador que utilice The Gate se olvide de tener que integrar mil SRKs o sea el de el de Razer Hydra el de las tabletas el de los Oculus Rift o sea eso eso te lo te lo da ya The Gate y el programador se aísla un poco de todas estas integraciones a mí me parece una idea muy muy cómoda eso de no tener que porque claro cuando estás con Oculus Rift bueno aún se trata de un prototipo pero es eso hay que manejar muchísimos programas te quitas el casco te lo pones ahora y claro ahí vosotros lo que hacéis es unificarlo todo tener vuestro propio escritorio virtual muy cómodo es una idea bastante buena y yo la verdad es que tengo bastante curiosidad en saber cómo lo habéis construido por dentro es decir qué tipo de motor utilizáis es todo propio no sé si nos puedes contar un poco si nos aclaro estuvimos viendo inicialmente nos planteamos hacerlo con Unity pero al final nos quitaba flexibilidad que te aporta muchísimo Unity es un motor cojonudo pero en cuanto te sales de lo típico de Unity pues cuesta trabajo entonces al final nos decidimos por hacerlo digamos a pelo el sistema está hecho todo se llama más con un engine propio y utilizamos OpenGL y ya para para integrar el SDK de Oculus o cualquier otro SDK pues los desarrolladores suelen dar el SDK para integrarlo sobre C++ no hay ningún problema y lo que nos aporta el C++ y el OpenGL sobre Unity es flexibilidad o sea por ejemplo el tema del control remoto con las tabletas y tal nos hubiera costado mucho más trabajo hacerlo desde Unity que hacerlo en C++ y no nos corta no tenemos ningún camino cortado yo por lo que tengo entendido si que tengo la apreciación de que con Unity por lo menos para hacer así jueguecillos sencillos bueno sencillos quiero decir que suele ser más fácil que claro moverte a lo mejor con el motor de un Real o ya no te digo si me estás diciendo que escoger OpenGL y bueno me has dicho algo de Max es que no conozco bien es que Max Max has dicho este Max Max ah vale vale perdona si si es el lenguaje si si no es que te había escuchado otra cosa si no pues eso que claro yo pienso que para personas que estén iniciándose pues será mucho más fácil no o sea con Unity que aparte creo que trae librerías de modelos historias si lo que quieres es hacer yo te digo es hacer algo que no sea un juego lo más sencillo es entrar por Unity o por Unreal lo que pasa que esto se sale un poco de la de 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 o sea tiene algunas cosas que no encajan dentro del modelo de de un videojuego entonces claro bueno y que aparte el equipo la mayoría somos programadores y lo que nos apasiona es programar entonces que no te lo de en tu hecho nos lo pasamos bomba eso es importante si no y luego Fernando que 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 enfoque tenéis pensado o sea a que público va dirigido este este programa al usuario del calle lo queréis enfocar yo que sé lo queréis meter en educación a nivel profesional mira pues pues lo que queremos es intentar llegar a un poquito a todos ¿no? entonces lo que tenemos pensado para o sea ahora mismo hay lanzado una una como una versión previa technology preview pero la versión 1.0 lo que tenemos pensado es que tenga una o sea que que traiga integrado un ecosistema de aplicaciones y de servicios de base o sea que ya de por sí pues sin sin descargarte nada más puedes hacer cosas ser totalmente funcional claro desde visualizar fotografías ver películas navegar por internet tener un servicio de notificaciones una una aplicación social o sea como una como un un escritorio de base donde para llegar al mayor número de público posible ya luego veremos como evoluciona y ves fundamental una evolución de lo que hay hasta ahora tenemos ahora mismo Oculus Rift con una resolución un poco limitada desde mi punto de vista desde mi punto de vista para un un entorno así o estáis tranquilos ahora mismo con lo que hay pues estamos tranquilos porque estamos absolutamente seguros de que cuando saquemos la 1.0 va a estar el tema bastante más evolucionado con con lo que con lo que estamos corriendo todos con esto porque es un poco es una locura estamos viviendo una época en la que el primero es el que gana entonces estamos todos corriendo muchísimo y yo ahí bueno uno apunte yo no me quisiera olvidar de disfrutar por el camino que es bastante importante también pero donde ibas yo creo que cuando estas personas de Oculus saquen al público su producto va a ser un producto realmente bueno realmente bueno bueno te digo Oculus porque pienso que son los que se van a llevar la mayor parte de las ventas y tal pero hay otras alternativas que también están trabajando mucho y están corriendo mucho y los resultados son extraordinarios vamos yo no no he probado muchos de ellos pero algunos sí y bueno tienen una pinta todo fabuloso pues en cuanto a esta demotecnológica que nos estás hablando yo he podido probarla también y la verdad es que me llama la atención que a pesar de lo que hablábamos de la calidad del DK1 pues es bastante inmersivo y me imagino ya o sea las posibilidades que ofrece esto de hecho por ejemplo la aplicación de las fotos estaba bastante curioso el tema de hecho me bajé varias panorámicas de estas 360 grados y me puse a probarlo y bueno la verdad es que era bastante curioso a pesar de que eso se veía bueno el efecto rejilla la calidad de la pantalla pero aún así es que no sé era el control ahí poder cambiar es algo que la verdad es que lo que echaba de menos porque quizás para mi gusto con un Hydra o algo así o para hacerle gesto con la mano estaría estaría chulo Ramón ve mucho Minority Report eres fan de Minority Report si no le colocas un bicho de eso sí sí y luego la aplicación de los mapas ahí ya también supongo que soy yo que tiendo un poco a marearme pero claro cuando lo veías el mapa de fuera lo que es la bola del mundo pues genial sin problemas mirabas ahí el espacio y tal pero claro cuando me puse a hacer zoom e irme hacia Murcia concretamente ahí parece como que se hacía plano o perdía el efecto 3D no sé supongo que sería por el mapa en sí sí bueno básicamente la la aplicación de mapa es una es una demo o sea aún le falta el relieve le faltan muchas cosas entonces es una primera apasionación o sea todas las aplicaciones que hay ahora mismo son digamos para hacerte una idea a donde se puede llegar sí entonces no hay nada prácticamente terminado claro no hay que olvidar que eso se trata de una beta una alfa como queréis llamarlo una preview sí sí la verdad es que con el juego el de The Cave la verdad es que ahí te vuelve ahí sí que te puedes marear porque claro tienes la libertad de subir bajar y tal está chulo esos gráficos ahí retro al estilo trona a mí me ha encantado absolutamente yo soy muy del mundo eso retro y de hecho solemos ir al retro Madrid todos los años me hacía mucha ilusión hacer algo así un video tipo Tron o de 8 bits así pero para las gafitas y tenemos unas cuantas ideas para bueno para que el juego sea adictivo que tengas tus niveles que seamos multi multi usuarios en fin eso hay que darle caña a mí me encanta esa estética ahí tenés que darle caña que podamos jugar otra cosa que me llama bastante la curiosidad que bueno que en este caso todavía no está disponible es lo del navegador o sea el poder navegar por internet con el óculos o sea me imagino pues las posibilidades igual que ahora mismo de abres pestañas tener ahí ventanas la verdad es que es un tema curioso no sé si utilizabais o me pareció leer algo de webgl o si no 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 estamos vamos de hecho es lo lo próximo que que vamos a lanzar en 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 el preview es el es un navegador entonces estamos renderizando las páginas en textura y ahí lo complicado es crearte un entorno que sea inmersivo y poder renderizar las texturas a 60 fotogramas porque si pierdes fotogramas empiezas a marearte claro entonces bueno es complicado pero yo creo que estamos consiguiendo un buen resultado ya os mandaré alguna beta si no estaremos encantados de probarla lo veremos además que le le vamos a meter reconocimiento del habla porque no es fácil teclear en el o sea cuando estás estás con las gafas si no claro con las gafas no es nada entonces bueno pues como digamos como avance de lo que viene en la próxima versión vas a poder buscar con la voz pues quiero buscar vídeos de gatos y esa es nuestra idea eso es lo que hace un poco también el kinet de Microsoft te puedes hablar ahí y luego hablando un poco de esto del hecho de no poder escribir porque no o sea no vemos el mundo físico que hay detrás habéis valorado habéis pensado algo también está empujando muy fuerte la realidad aumentada tipo Google Glass estas cosas sí lo habéis valorado o de momento os centráis solo hombre inicialmente la realidad aumentada es otro mundo o sea es otra cosa entonces inicialmente no está nuestro plan es meternos ahí todo depende de cómo vaya evolucionando esto realmente no sabemos a qué nos va a llevar esto a lo mejor a nada y simplemente estamos haciendo algo que nos aporta satisfacción y a lo mejor nos lleva a otros caminos no lo sabemos a día de hoy es que lo de la alternativa de la realidad aumentada también hay que pensar que la realidad virtual no solo se va a limitar a los ordenadores de hecho ya ya hay a la venta carcasas como Duro Big Dive está también Brace que saldrá dentro de poco a la venta o también 3deva que está en su campaña bueno terminó hace poco habéis pensado también en trasladar la aplicación a iOS o Android para pues inicialmente nos atrae mucho más la idea de ejecutar este tipo de aplicaciones sobre máquinas potentes que tengan una potencia para intentar que la realidad virtual sea lo más realista posible sin embargo nuestra plataforma es totalmente multiplataforma o sea de hecho disponemos ya de una versión iOS experimental o sea que si está en el en el camino está está la la posibilidad de de que se pudiera ejecutar en en iOS y en Android yo te digo que no es no es no son nuestras plataformas preferidas por la falta de potencia que tienen a día de hoy pero a lo mejor dentro de dos años los peces mueren y estamos todos con Android de este hecho el único problema ahora mismo es un poco el abanico tan grande de de smartphone tan poco potente si luego te encuentras otro con procesadores muy bestias de hecho va a salir uno nuevo de de NVIDIA que pinta pinta bastante salvaje para dentro de lo que es un teléfono claro el problema será y abarcar todo ese abanico de de ese público no todo el mundo se compra el último Samsung Galaxy o el último iPhone ese es el tema es que si pruebas una de estas carcasas nuevas que están saliendo con un teléfono de gama baja la experiencia es mala o sea es alguien que pruebe una alguien que sea ajeno a este mundo que su primera experiencia sea con un teléfono de gama baja no va a querer probarlo otra vez o sea no se va a marear para decir esto es una mierda pero no no pasa nada pero bueno tampoco se sabe si el camino va por ahí o va por la porque vamos esta gente del Rift también yo creo que el camino que están tomando es integrar un Android en la casa que si si también se ha hablado mucho de poder utilizarla no solo con el ordenador o sea yo creo que en tantos planes ¿no? sí entonces bueno uno nunca sabe si va a acertar o no lo que está claro es que todo lo que estamos haciendo como ya te digo que lo hacemos desde cero y con OpenGL es absolutamente multiplataforma vaya o sea que no no nos cuesta mucho trabajo portarlo hacia IOS hacia Linux hacia Mac no mucho problema el problema muchas veces siempre nos pasa en todas las tertulias el entusiasmo o sea es que vamos por delante imaginamos por delante y hay que comprender que esto ha empezado realmente ha empezado la realidad virtual este año el año pasado pero va a llevar ya va a llevar sus años para que se se afiance esperemos lo más rápido posible pero a veces nuestra imaginación bueno después de leer esas impresiones que cuenta todo lo del prototipo de Valve de las casas experimentales después de leer esas cosas pues yo lo veo muy cercano sí, sí hombre ahora podemos decir que está cerca totalmente yo creo que las frases ahora se puede decir que estamos cerca de lo que lo que habíamos imaginado desde hace muchísimos años yo no era muy creyente antes de probar el locuro sí, sí hemos hablado muchas veces que Juan nos hablaba un casco que va a venir y nosotros pero como que un casco tal que no vamos a jugar más en monitor yo me acuerdo Juan la primera vez me dice yo es que ya no puedo jugar en el monitor ya no puedo ponerme delante digo me da igual que tenga 10.000 gráficos una vez que entras dentro del mundo del mundo virtual es que es verdad cuando juegas con el DK1 o con alguna carcasa de esta con un buen móvil ya no tiene gracia ponerte el Flight Simulator en un monitor es que no tiene gracia ninguna luego llega un momento que te olvidas de que si hay rejilla que si ves el Pixel yo me el otro día que hizo Juan el vídeo este de Derrster yo me metí de repente si llevo dos horas ya con el casco se me había terminado el juego en el momento pero tú como hablábamos eres un poco afortunado también porque yo la verdad es que no sé tiendo un poco más a marearme no sé pero yo creo que es por la calidad de la pantalla ya no sé yo no sé si a ti te pasa Fernando que te has llegado a marear yo tengo buenos genes en ese sentido y puedo tener el casco mucho tiempo pero sí que es verdad que a mucha de las personas que se lo he puesto y hemos probado sobre todo les afecta mucho cuando el programa no va a 60 fotogramas por segundo eso afecta mucho y al final se marean claro el cerebro no asume esas paradas en la imagen de tanto tiempo claro y también lo que comentaba o sea quiero decir lo del posicionamiento absoluto que a lo mejor tú te inclines un poco y no responda también puede hacer que el cerebro se quede que es esto es una sensación extrañísima o sea en la demo en la demo del Tuscanista cuando cuando estás mirando a la biblioteca y mueves la cabeza para mirar un libro y no te mueves tío es una es una pasada es una cosa extrañísima sí 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 yo creo que a todos nos ha pasado sí sí bueno pero todo todo tiene su perfeccionamiento y ya vienen llegando sistemas sí es lo que está trabajando todo este tipo de bueno el posicionamiento absoluto que mostraron hace poco con cámara y el tema de hablan mucho de los hercios de la pantalla y de los o sea de los frames de los fps que tiene que dar la experiencia y bueno y lo de la baja persistencia vamos todo para evitar los mareos y según por lo visto vamos lo están consiguiendo sí es que al final cuando te centras en los detalles al final se consiguen experiencias inmersivas o sea hay que hay que centrarse en esos pequeños detalles y creo que es muy importante lo que has dicho antes de que si una persona ajena digamos al mundillo ¿no? prueba una experiencia de realidad virtual de mala calidad yo creo que o sea se puede llevar un chasco bastante importante y decir bueno y perder ahí cuando en realidad no sé si lo pruebas en buenas condiciones quiero decir tu distancia focal tu distancia interpupilar bien todo en condiciones o sea es que gana mucho sí además que no es solo el hardware sino el el programa el juego o lo que sea tiene que estar diseñado para realidad virtual o sea si tú haces una adaptación de un videojuego normal vale le metes los los shaders y tal para que se vea bien pero no no preparas el programa para que la interacción sea natural la experiencia al final no es no es buena o sea por eso digo que es importante los detalles para que el usuario tenga una buena experiencia de interacción y de visualización ya esas dos 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 partes ¿no? sí entonces el tema de los grappers que está ahora bueno coger juegos antiguos ¿no? y hacerlos compatibles con realidad virtual sí sí ya ahí tienes que tener cuidado porque como no controles un poco el tema te puedes lias con los ajustes y eso y manearte bastante sí eso que no o sea ves que los menús son en 2D no o sea no está preparado para o sea antes me me preguntabas que si era complicado meter el SDK bueno más que meter el SDK y los y los shaders lo complicado es crearte el 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 interfaz para que el usuario sienta que está ahí ¿no? eso es lo más complicado que por cierto ahora que mencionas esto en teoría supuestamente es tener dos cámaras ¿no? y y bueno o sea una cámara para cada ojo y lo que has dicho aplicar un shader sí para o sea para que haga luego la corrección con o sea con la óptica del óculos ¿no? y ya se vea correcto sí básicamente es eso o sea integra el SDK que te da la la posición o sea la la rotación de la cabeza ajá y luego lo que hay que renderizar dos veces uno para cada ojo y aplicarle el shader este con la corrección de la lente entonces eso bueno técnicamente son son horas o sea no no tiene ningún misterio tiene más más tiempo lo que te digo el el diseñar un interfaz que al usuario le parezca lo más natural posible con para interaccionar con el medio y eso es lo que es lo que tienen que hacer los programadores de 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 videojuego que hacen juegos para realidad virtual centrarse un poco también en 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 el entorno en cómo interaccionas detalles que le dan calidad ¿no? al producto también me fijé que la aplicación al principio cuando te tienes que registrar o entras con Anónimo pues podías elegir tu perfil de de Oculus ¿no? el perfil que te creas con tu distancia interpupilar y tal es decir que internamente vosotros es un parámetro ¿no? ya ajustáis ahí la distancia entre las cámaras ¿no? claro 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 o sea el SDK de de Oculus te da la posibilidad de que puedes leer los distintos perfiles que tienes almacenado en en la máquina y puedes utilizarlo en tu en tu sistema entonces bueno pues lo hemos integrado para para bueno la persona que tenga varios perfiles pues que pueda elegir con con cual con cual atacar al tema ¿y en este SDK se puede ya ver algo de posicionamiento absoluto? no no bueno hay hay algunas funciones hay algunas funciones pero que están vacías no no hacen nada yo entiendo que lo tenían pensado desde hace tiempo y pero no no aún no hay no han dado nada sobre eso supongo que tendréis planes de integrarlo a la experiencia ¿no? sí sí claro en cuanto esté disponible por supuesto sin ningún problema si no tiene que estar al caer porque ya se vio en su último prototipo el Crystal Cove que tenía sí estamos deseando de a ver si sacan algún prototipo más avanzado para los desarrolladores vamos estamos deseando échale las garras ahí muy bien y luego ya por preguntante imagino que estaréis súper centrados en en esto o planeáis algún otro tipo algún otro tipo de proyecto paralelo desarrollar algo no sé pues de momento de momento estamos muy centrados en esto en lo que estamos o sea yo te digo que estamos estamos disfrutándolo mucho y tenemos mucho camino por delante porque tenemos muchas ideas y queremos intentar implementarlas todas para la 1.0 y que da mucho trabajo es que queremos integrarlo con 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 el Kinect queremos hacer un un sistema de de hologramas con el Kinect de tal manera que puedas comunicarte con otra persona e interacciones en esos dos hologramas o sea hay muchas ideas ahí que bueno que queremos hacer y nos queda mucho trabajo mucho trabajo actualmente cualquiera podría es decir ofrecéis un API para desarrollar lo que se dirían aplicaciones si ahora mismo el API no es público porque no lo tenemos terminado o sea al ser un preview no tenemos del todo acabado ese API y sobre todo la documentación que es mucho echarle muchas muchas horas pero nuestra idea es sacar el 1-0 con con esta ya te digo con esta serie de aplicaciones y de servicios integrados y a partir de ahí centrarnos en el API y en y en darle a los desarrolladores el material necesario para que puedan integrar sus aplicaciones aquí si le mola si no me parece genial la idea de cualquier persona pueda luego ampliar la experiencia si y no habéis pensado ahora que está muy de moda esto del crowdfunding lanzar una campaña para vamos para buscar financiación pues la verdad es que sí la verdad es que el equipo realmente el sueño del equipo es poder vivir de esto entonces ahora mismo nos resulta bastante complicado lo financiamos nosotros mismos y esto bueno pues tendrá un límite y llegará hasta donde pueda llegar pero obviamente estamos buscando vías de financiación el crowdfunding yo creo que es una de las vías tan válida como cualquier otra estamos de momento inicialmente lo que queremos es hacer un poquito de ruido y que se nos se nos conozca y ya veremos a ver si hacemos si vemos que tiene aceptación y tal podemos hacer una campaña ojalá todo todo funcione pues sí es una gran iniciativa y desde vea lo virtual vamos a intentar poner cualquier novedad que nos comuniquéis o que o que salga en vuestra web estaremos encantados estamos encantados vamos de que nos guste bueno pues ha sido una charla bastante interesante y yo creo que le veo futuro a la aplicación la verdad es que a mí me ha gustado la demo tecnológica y te felicito a todo el equipo por ello y bueno muchísimas gracias como hemos dicho estaremos encantados de probar nuevas versiones y nada un placer como siempre y gracias por escucharnos pues nada yo quisiera daros las gracias de nuevo por esta ventana que habéis abierto y y nada estoy encantado de de conoceros y de nuevo felicitaros por la web y por el trabajo de de difusión de esta nueva tecnología que estáis haciendo enhorabuena muchas gracias encantados y bueno así da gusto gente que nos gusta lo mismo da gusto hablar podríamos tirarnos aquí cuatro horas o cinco horas las que nos faltan las cervecitas y ya el aperitivo las patatitas muy bien pues nada un placer y nada cortamos aquí gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo Robcast Robiano hasta la próxima un abrazo verb nos vemos no no nos vemos le film la t Gracias.